Música Hace 6 días no han parado de buscarla Esta misma mañana aumentaban los efectivos para encontrar a Laura Más de 100 personas rastreaban desde el aire y a pie los alrededores de Toén, en el río Miño Desapareció el lunes de madrugada y la angustia aumentaba según se iban encontrando objetos de la joven de 19 años que hacían pensar a los investigadores en la posibilidad de un asesinato En casa de Laura se encontró un teléfono móvil con mensajes amenazantes del exnovio de la joven un hombre de 32 años a quien denunció por malos tratos en 2008 La Guardia Civil le ha tomado declaración dos veces esta semana Hace dos días la familia de Laura confirmaba que una chaqueta hallada en una cuneta era la que llevaba el día que desapareció Se sabe que la joven el pasado domingo a las 3 de la madrugada estaba viva A esa hora envió un mensaje a su novio avisándole de que había llegado a casa Una hora después el joven recibió una llamada de Laura que no atendió porque ya tenía el móvil apagado Los restos de la joven han aparecido esta tarde cerca de donde se encontró su chaqueta Gracias por ver el video Gracias por ver el video